El momento del pollo ha llegado, disfruta de la semana del pollo a la brasa en Mediterráneo con esta super promoción. Un pollo a la brasa más papas fritas familiares, más ensalada clásica familiar, más una gaseosa a solo 82.90. Pídelo en salón, en la web o llamando al 715-5555-Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Y en invierno, mucho más rico. Voy a darle la bienvenida al doctor Ernesto Blume, que ahora se acredita como abogado de la presidenta Dina Boloarte ante el Tribunal Constitucional por el caso Rolex. Tenemos muchas cosas que preguntarle. Buenas noches, doctor Blume. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Le agradezco. Antes una noticia de último minuto, Rolo, puedes poner, el Poder Judicial ha resuelto prisión preventiva para Vladimir Serrón. Dicta 12 meses de prisión preventiva contra Vladimir Serrón Rojas por incumplir medidas restrictivas dictadas en su contra en la investigación seguida por organización criminal en el caso Antalsis. Bueno, pero la ironía del destino, ¿no? Porque dicen que Dina lo protege como novia o como a hijo y ahora el Poder Judicial le dicta prisión preventiva. Bueno. ¿Dónde está Vladimir Serrón, es la pregunta? Esa es la gran pregunta y hago votos para que lo encuentren y lo procesen como corresponde. Porque nadie tiene corona, aunque el presidente está recontraprotegido, ¿no? O sea, sí, pues, nadie tiene corona. Y eso tiene que entenderse en el país. Bien complicada la situación porque se ha revelado en las últimas horas que incluso una congresista era el talán, ¿no? La señora portalatino le pasaba la voz de todo, del seguimiento. Y además en diálogos bastante... Subidos. Subidos de tono. Parece que están templados, en fin. Bueno, ya lo que hagan en sus corazones es lo de menos. Cuitas de amor ya no nos toca. No. Hablemos de cuitas judiciales. Entonces, ¿usted ahora es el abogado de Dina Boluarte ante el TC? Bueno, quiero explicar bien esta posición. En realidad, digamos, un par de meses nos convocó la presidenta, al doctor Domingo García Belagunde y a mí, para pedirnos encarecidamente que asumamos su defensa en forma exclusiva en un proceso que ha llegado al Tribunal Constitucional y que ella no inició, sino que inició un abogado, el señor Marco Rivero Ramos, y que la planteó esa demanda por mutuo propio y llegó al TC, pero la señora no se había defendido en ese proceso. Y nosotros evaluamos y hemos aceptado defenderla solamente ante el Tribunal en calidad de ad honorem. Y lo hemos hecho por una razón de principio, que es tratar de dejar muy en claro que en este país, quien ejerce la magistratura presidencial, llámese Dina Boluarte o como se llame, no merece un maltrato como el que ha sido objeto la señora Dina Boluarte por el Ministerio Público. ¿Usted cree que Boluarte está siendo... Maltratada. No se olvide que quien ejerce la presidencia de la República, de acuerdo al mandato constitucional, personifica a la nación, representa al Perú, y es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Entonces merece un trato deferente en consideración a la representación que ostenta. ¿Y en qué casos...? Pero aquí lo que ocurre es que los ultras y los caviares están tomando como piñata a la Presidenta de la República y siguen con la cantaleta de golpearla y de adelanto de elecciones porque eso es lo que quieren, quieren el caos. Entonces, yo que soy un convencido de que el sistema constitucional tiene que mantenerse, tiene que consolidarse y que hay que llegar al 2026, y quienes están en el gobierno, tanto los congresistas como la Presidenta, lo hacen en el marco de la Constitución, pues no me he podido negar a este, digamos, pedido de la primera mandataria, pero yo no soy abogado en los otros casos que ella tiene, y obviamente me voy a constreñir a su defensa respecto a los derechos que eventualmente aquí se puedan haber afectado. Ya, entonces, primero, Dina lo buscó. Nos buscó, porque... A usted y a Domingo García Belaúnez. Muy bien. Segundo, es a Don Noren. Así es. Y tercero, ¿qué casos? Es un proceso, como le digo, promovido por el señor abogado Marco Riveros Ramos, a nombre, sin tener su representación, pero en el habeas corpus ocurre así, a nombre de la Presidenta, planteando que la misma ha sido objeto de un maltrato, porque ha sido, digamos, denunciada y viene siendo procesada, sin respetar las prerrogativas que tiene quien ejerce la Presidencia de la República. Ya, pero por el caso de las sazonadas, de las muertes, por el caso de Rolex... Por el caso, básicamente, de los Rolex y de la diligencia de allanamiento que se hizo, ¿no? ¿Y qué buscan ustedes ante el TC? ¿Anular todo, la investigación? Buscamos que se... Primero que el Tribunal Constitucional deje bien sentado que quien ejerce la Presidencia de la República merece un trato acorde con la representación que detenta. No tanto por la persona, sino por lo que ella representa como presidente. Por el cargo, correcto. Entonces, eso es lo primero. En el país tenemos que rescatar la institucionalidad. Y acá se está mancillando y jugando con ligereza con la institución presidencial. Pero la subcomisión del Congreso, doctor Blume, ha admitido la denuncia contra la Presidenta por el caso Rolex. ¿Cómo entendemos? Es correcto. Esa denuncia está admitida y se debe desarrollar en el marco de la presunción de inocencia. ¿Eso va a afectar su pedido ante el TC? Eso va a ser una consideración que el TC tendría que tomar en cuenta. Nosotros nos vamos a referir a si el Ministerio Público procedió de acuerdo a sus atribuciones, respetando la jerarquía de la Presidenta y si la diligencia que se hizo estuvo también en el marco de la Constitución. Yo estoy coordinando con el doctor Domingo García Belagunde para, digamos, preparar toda la argumentación de defensa. Nosotros en realidad inicialmente se nos convocó y presentamos un escrito en junio de este año. Y luego el mismo tribunal consideró que era menester que ella directamente se apersonara y nos designara. Y entonces por escrito del 11 de junio, ya en persona la Presidenta dijo que cumpliendo mis instrucciones, los abogados Domingo García Belagunde y Ernesto Blume Fortini, y al amparo del artículo 31 del nuevo código, se apersonaron en un nombre y representación para ejercer mi defensa en este proceso. Ya, yo entiendo, además de... Estamos en esa línea. Entiendo el fondo de su objetivo, que es proteger la institución presidencial. Pero usted es un hombre que siempre ha levantado la voz cuando los políticos mienten, cuando hay visos de corrupción o de precoimas. Y perdóname, doctor Blume, pero la propia Presidenta se metió en Honduras, en el caso de los relojes, mintiendo y diciendo primero que era fruto de su esfuerzo, luego que el huayqui Oskorima se lo prestó. Eso no se lo cree nadie. Bueno, yo he sostenido desde el principio que la Presidenta estuvo huérfana de un asesor de imagen y de... ¿Un asesor judicial? Y de una estrategia comunicacional. Y cayó en una ingenuidad, porque nunca debió colocarse esos relojes ni usarlos. Eso es definitivo. Pero... ¿Pero sí aceptarlo? De ahí a sostener... ¿Pero sí aceptarlos? Perdón. De ahí a sostener que ella es el responsable, hay un tramo por recorrer. Ya, pero mi pregunta, ¿pero sí aceptarlo? Porque eso puede ser una precoima de un gobernador. Bueno, ella sostiene que fue un préstamo que devolvió. ¿Usted le cree? Pero ese es un tema que tiene que resolver el Poder Judicial. ¿Usted le cree? Yo en este momento, asumiendo su defensa en este caso, no me voy a pronunciar sobre eso. Ok. ¿No? Porque creo que es lo que me corresponde. Bueno, usted es el abogado, claro. Pero lo que sí le tengo que decir es que cuando una persona se le investiga, de acuerdo a la Constitución, y tenemos que acostumbrarnos a respetar la Constitución, se le investiga bajo presunción de inocencia. Y quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público, que tiene que destruir la presunción de inocencia. Tiene que identificar un tipo penal, tiene que reunir los elementos probatorios... Antes de tumbarse una puerta. Así es. Sin embargo, se ha actuado con precipitación. Ahora, ha habido un mandato judicial, pero toda esa temática la estamos analizando y vamos a escudriñar en la actuación del Ministerio Público para determinar cada detalle y cada violación de derechos. Porque en este país, así se trate de quien se trate, se tienen que respetar los derechos de los peruanos. Sea presidente o sea un ciudadano común y corriente. Ya. Y una pregunta. Ni por asomo quiero que usted se ofenda. Sí, como yo. Pero, doctor Blume, ¿usted está esperando que lo nombren embajador? Porque resulta que todos los que han defendido a DIN han terminado embajadores. Yo no. Usted no. Usted lo está haciendo por principio. Por principio. Yo he dicho, además, que yo no quiero participar en política. Ok, es verdad. Ya, y hablando de política. Y es más, me han invitado de tres organizaciones. Me imagino, yo también lo invitaría. Y les he dicho, con todo respeto, que no, porque yo valoro mucho mi independencia. Ya, pero doctor Blume, la del estribo. O sea, yo soy independiente y actúo de acuerdo con mis principios y valores. Vale. Y no quiero estar ligado a ningún partido político con el respeto que me merece. Ya, me ha dado la palabra clave. Por favor, un segundo para esta pregunta. Los independientes, para mí, están siendo discriminados en la próxima elección. Porque si todos los que se han inscrito solo hasta el 12, me parece, julio, son los que pueden participar. ¿Y qué pasa si un independiente se anima en el 2025? Milagros, milagros, concuerdo al 100% con usted. Porque acá hay una cosa bien rara. O sea, no puede ser que se diga que van 80%, o perdón, 20% de independientes. Pero a eso es para el Congreso. Porque para la presidencia, todos tienen que estar en partidos. Y los independientes que han querido participar se han tenido que meter en un partido a pesar de que no pertenecen a él. Voy a invitarlo porque para mí hay una vulneración de derechos. Y además el derecho de la ciudadanía. Para elegir. Porque alguien puede decir, ninguno califique en los partidos y que sea un independiente. Y ese derecho se está recortando con esta fórmula. Muy bien, clarísimo. Por eso me gusta el doctor Luma. Y es una crítica a toda la clase política. A mí me parece que toda esta casta política se ha dejado y nos están circunscribiendo un cuadrado. Y si no nos gusta, ¿qué tal? Nadie puede ser, solo ellos pueden ser candidatos. Así es. Gracias, doctor Blume. Mañana voy a tratar ese tema. Por supuesto que voy a invitar al doctor Blume que no se calla, me parece muy bien. Encantado. Hasta mañana, que estén bien.